Bueno, a usted no le ha gustado lo del pincho, a mí que nos llame equipo de gobierno sí que me ha gustado. No nos ponemos de acuerdo ni en eso. La verdad es que dice que no somos rigurosos con las declaraciones y ha dicho usted que desde la Plataforma por el Arte en Vivo en Valladolid sabían de este acuerdo. Ayer a las nueve de la noche la Plataforma publicó en redes sociales, en cuanto nos enteremos de los términos del acuerdo de la Junta para levantar el veto a las actuaciones musicales en Valladolid, convocaremos una reunión para explicaros. Seguramente será porque lo conocen y no lo quieren explicar. También dice que seamos rigurosos. Dice que usted no es que no apoyara la moción que trajimos aquí. Menos mal que hay actas y hay vídeos. Ustedes no lo apoyaron. No digan lo que no es. No lo apoyaron. Lo de volcarse en la feria de día y del pincho le puede sentar muy mal. Lo único que decimos es que sí que es verdad que las fiestas se vuelcan en esa feria de día y lo que decimos en propositivo y de manera constructiva es que se puede acompañar con otras actividades que estamos proponiendo. Y aquí no quiere haber otra cosa. Lo que estamos diciendo es que hay cuestiones que se han mejorado y que pueden mejorar. No es más. También decía usted que se escucha a los grupos locales, a los artistas locales que se les tiene en cuenta. Pues mire, artistas conocidos en todo el país que incluso disputan galardones muy, muy importantes a nivel nacional, actúan en Valladolid solamente una vez al año. Y eso que lo intentan. Eso es apoyo, señora Cantalapiedra. Fíjense también que bien hacen las cosas que sin ir más lejos en fiestas, actuaciones que encuentran con el beneplácito de este ayuntamiento no son comunicadas ni a la policía porque llegan los grupos locales, se ponen a tocar y se plantan ya la policía cumpliendo sus funciones, por otra parte, porque nadie les ha dicho que esa actuación está autorizada. O lo que hacen también en los barrios, que también hay actuaciones que cuentan con su beneplácito y no cuentan ni con publicidad propia en la zona. Eso no es ningún EO, señora Cantalapiedra. O por hablar de otros casos del TAC, que hemos hablado de ello, en el que se saca de concurso a artistas locales sin pagarlos un euro como si hubiera que esconderlos. Eso también ocurre, eso también es real en Valladolid. Eso sí que es la realidad. Si llenan en otras ciudades ciertos grupos locales, ¿por qué no pueden llenar en la nuestra? Es lo que nos preguntamos y se pregunta mucha gente. Dejen de mirar por encima del hombro porque ser artista local no es sinónimo de ser artista de segunda. Y muchos lo demuestran cuando se les da la oportunidad. Hemos visto ejemplos claros en estas fiestas de Valladolid, en la que ciertos espectáculos creados por gente de Valladolid Ciudad han tenido más taquilla que otros grandes espectáculos que se han traído al Calderón. Así que aprendamos de eso y aprovechémoslo. Ejemplo positivo también, sin ir muy lejos, en nuestro entorno. Segovia, a través del Titirimundi. Lo que ha hecho Segovia, por ejemplo, ha promocionado a muchos artistas locales en ese ámbito que ha hecho que crecieran. Y si me permite, que muchas veces se enfada usted con nosotros, creo que hay desconocimiento de cómo se genera la cultura porque creen que los artistas nacen de la noche a la mañana. Es como si a los Beatles le hubieran dado cuatro instrumentos y a la mañana siguiente ya fueran lo que han supuesto a día de hoy en la historia. No. Los artistas se crean, se les apoya, se les deja crecer. Y en esta ciudad muchas veces se ponen demasiadas trabas. Sigo por donde lo dejé en mi anterior intervención, mencionando la sorpresiva modificación de la ley de espectáculos. Dicho anuncio, creemos que es buena noticia y lo vuelvo a repetir, y usted también lo ha dicho, pero la manera en que llega dice mucho de cómo entienden ustedes cómo se debe gobernar. Y les incluyo porque este proceder lo hemos visto en la Junta, pero también lo hemos visto en muchos ayuntamientos. En primer lugar, porque les cuesta salirse de formatos en los que tengan todo controlado. Quiero decir, vuelve a decir que la gente estaba informada. No están informadas. Se han enterado por el periódico. Y la mejor manera de hacer las cosas bien, la mejor manera es consensuarlas. Porque nos podemos equivocar todos y todas, pero al menos las cuestiones estarán consensuadas y las soluciones estarán consensuadas. Y aquí las soluciones son de una parte. La participación es una oportunidad, no es una amenaza. Y la mayoría de proyectos culturales de baja escala en esta ciudad salen adelante sin apoyo del ayuntamiento. Y eso tiene que cambiar. Por eso traemos esta moción. En segundo lugar, también lo decía, porque en situaciones de conflicto acaban siendo mucho más sensibles al interés económico-privado que al interés general de acceso a la cultura. Recordamos, cuando hablamos de esta cuestión en el Pleno, que no cabe duda que los intereses de salas de concierto han pesado en el hostigamiento a locales y artistas y también en la lenta reacción de la Junta. Y lo digo bien claro, señora Cantalapiedra. Obviamente, esas salas tienen intereses legítimos que deben de ser escuchados y también tenidos en cuenta. Pero ni es, ni mucho menos, lo es anteponer esos intereses privados al acceso a la cultura en general. Hay que escuchar a todas las partes y llegar a una solución, vuelvo a decir, consensuada. Lo que pedimos aquí es que se escuche y se llegue a un consenso. Además, pensarán ustedes que solo estoy hablando del método. Pero es que el método es muy importante, señora Cantalapiedra. Y como consideramos que estamos hoy a tiempo, porque solo se ha anunciado que se va a modificar la ley, pueden ustedes hacer de correa de transmisión a la Junta de Castilla y León, teniendo reuniones y foros estables con grupos y con artistas locales. El hecho de que tomen estas decisiones desde la Junta sin contar ni con nadie, ni siquiera con la gente, que se ha tomado la molestia, y eso hay que reconocerlo de organizarse para trasladarles propuestas, hace que en muchos casos se equivoquen. Si hay consenso, la equivocación será menor, se lo vuelvo a repetir. La reforma, por otro lado, de la ley de espectáculos, creemos que será útil si recoge todos los puntos de vista. Y como ha dicho también el señor Herrán, desconocemos el texto y desconocemos en qué términos irá esa ley. Lo único que sabemos son los titulares. Por tanto, estaremos vigilantes. Entonces, corremos el peligro de poner un parche de aquí a las elecciones, en vez de adoptar una decisión que pueda perdurar en el tiempo y en la que todo el mundo se reconozca. Ese marco estable, como decía, de la propuesta que traemos hoy, nos permitirá adoptar esa misma actitud participativa que la que demandamos a la Junta en la gestión de la política cultural y de fiestas. Tómenlo como una oportunidad. Hay mucha gente con buenas ideas y con mucho talento que pueden contribuir a darle más color a las fiestas y a la cultura durante toda la programación del año. Gracias. Gracias, alcalde. Pues sí, lo ha adivinado, señor Herrán. No vamos a apoyar esta moción. Pero les voy a explicar muy brevemente cada uno de los apartados, esos cuatro apartados que usted propone, el por qué no les podemos o consideramos como equipo de Gobierno que no les vamos a apoyar. Pero antes de empezar en esa aclaración, les voy a aclarar varias cosas de las que ustedes han comentado. La Fundación Municipal de Cultura, fundamentalmente, el 90% de las actividades que se desarrollan es para fomentar la cultura de base, con un presupuesto cercano, no sé exactamente, pero creo que llega a los siete millones de euros. Si eso quiere decir que este equipo de Gobierno no esté implicado con la cultura de base, bueno, pues que venga alguien a comprobarlo, porque no se ajusta a la realidad. Señora Santis, nosotros le dijimos que no podíamos apoyar esa moción, porque ya estábamos trabajando en ello. No intente desversar la realidad. Esa era la realidad. Ya estábamos trabajando, ya habíamos llegado a un acuerdo con la plataforma en vivo, ya habíamos ido a hablar con la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. Nosotros fuimos los que creamos esa instrucción para las actividades menores, vamos a llamarlo de alguna manera, y a continuación les propusimos el texto que les íbamos a enviar a través de la delegación territorial para que se pudiese producir, como he dicho antes, esa modificación en el ACNESO, que además yo creo que ha ido mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos. Por lo tanto, tenemos que estar todos de enhorabuena. Sí que es verdad que no conocemos exactamente en qué términos, pero simplemente con escuchar lo que ha dicho el director general de Protección Civil sabemos que va a ser bueno para la ciudad. Ahora, como le he dicho antes, tenemos tres meses para desarrollarlo. Entonces, no alarmemos, no entendemos incendiar a los colectivos como en muchas otras ocasiones han hecho ustedes para ponerles en contra de este equipo de Gobierno. Nosotros comunicamos todas, el 100% de las actividades a la Policía Municipal, pero usted se puede imaginar que, como aparte de lo que es el pincho, hay otras muchas actividades en la ciudad, puede que haya habido algún pequeño despiste, pero desde luego lo que no lo voy a consentir es que diga que nosotros estamos en contra o que nos parecen actividades de segunda categoría. Eso lo ha dicho usted, ha salido de su boca. De la mía no ha salido. Pero bueno, vamos a rebatir esos acuerdos que usted me ha planteado. Me habla de la propuesta de ese foro estable en colaboración con los artistas locales. Ya les he dicho antes, es que existe un programa continuado durante todo el año en el que se incluye en la participación de muchísimos artistas de cualquier disciplina artística. Y yo creo que lo mejor es que les voy a dar un pequeño resumen, porque podría decirles muchos más, pero les voy a dar un pequeño resumen. Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, actuación de coros, bandas de música, charancas y grupos teatrales, porque nosotros aquí abarcamos todas las disciplinas artísticas, no nos remitimos solamente a una serie de colectivos. Carnaval, grupos locales tanto de música como de teatro, fiestas de San Pedro Regalado, grupos de música de distintos estilos, Día de la Música, Noche de San Juan, Emplazados y Jardín Romántico en Casa Zorrilla, un programa creado expresamente para la difusión de los artistas locales, fiestas de la Virgen de San Lorenzo, participación en el Valladolid Latino, colaboración en Onda Rock, que ya saben también que es un concurso de grupos de rock de la ciudad, convocatorias de proyectos en el Lava de las diferentes disciplinas artísticas, programación permanente de las compañías de teatro de nuestra ciudad. Claro que estamos haciendo un hincapié especial con las compañías de teatro y claro que hay algunas que, gracias a la disposición que ha tenido este equipo de Gobierno, están haciendo espectáculos que han tenido un éxito tremendo. Me imagino a lo que se refiere este año por tercer año consecutivo, pero también los espectáculos del Calderón agotan las entradas y tienen una capacidad mucho más importante. No menospreciemos ningún espectáculo, pongámoslos todos al mismo nivel, porque todos son de la misma calidad, por lo menos para nosotros. No les hay ni de primera ni de segunda, vuelvo a repetir. El Teatro Calderón, a disposición de esos espacios, el Lava, a disposición de esos artistas, el Teatro de Calle, usted ha hecho un guiño, pero le cuesta todavía reconocer abiertamente que es un magnífico festival y que se ha hecho todo lo posible. Y es más, que hay una sección específica creada por este equipo de Gobierno solo para potenciar y promocionar los artistas del Teatro de Calle y las compañías de teatro de esta ciudad. Programación permanente en el espacio joven, actuaciones, exposiciones, grabaciones, concursos de Muespress, convocatoria de artistas plásticos a través de la Fundación Municipal de Cultura. Programación estable en los centros cívicos que en el 99% de los casos es también con colectivos de nuestra ciudad. El proyecto crear una plataforma europea interesantísima que está dando la oportunidad a nuestros artistas de viajar por otras ciudades de Europa. Colaboraciones con la Escuela de Arte Dramático, con la Escuela Superior de Danza, colaboraciones con la Escuela Municipal de Música, sección de cortos en Seminci, certámenes y programas en la Feria del Libro, programaciones en la Casa de Zorrilla. Señora Sánchez, yo lo que le puedo decir es que en el año 2013, hablando de años cerrados, más de 300 artistas de nuestra ciudad han tenido la oportunidad de intervenir en ella. Y aquí tengo un listado de todos ellos que si quiere, cuando quiera, se le paso. Más de 300 artistas. En estos últimos años, más del 25% ha aumentado la presencia de los artistas locales en diferentes actividades que diseña este equipo de Gobierno. Y esa es la realidad y no otra. Y hablamos a continuación de la incorporación a representantes de la vida cultural en la Comisión de Festejos. Bueno, ustedes están en la Comisión de Festejos, el Partido Socialista está en la Comisión de Festejos. Nunca se nos ha propuesto esto en las comisiones. Y para decir toda la verdad, los representantes de Izquierda Unida y los representantes del Partido Socialista, cuando estamos en esas comisiones, parece que se han vuelto buditos. No abren la boca. Yo creo que tenemos suficientes testigos que nos pueden decir claramente que en muy, muy, muy escasas ocasiones han salido propuestas de su boca. Me lo tienen que reconocer. Allí están callados, pero inmediatamente salen a la prensa a decir que no les gusta lo que está pasando allí. Pero allí las propuestas son nulas. Consideramos que están representados los diferentes colectivos que realmente están implicados en las fiestas de la ciudad. Hablemoslo en la siguiente comisión de fiestas. Pero es que normalmente, les vuelvo a repetir, como no hablan, no podemos trabajar en ese sentido. Hablan otros colectivos, pero ustedes, como miembros de la oposición, nunca abren la boca. Señora Cantalapiedra, vaya a concluir. Vale, bueno, de la ley de espectáculos yo creo que ya lo he dicho todo. Me parece totalmente absurdo lo que vuelvo a reiterar. Ahora queda mucho trabajo. Hemos sido todos informados y todos conocían este hecho. Y sobre el concurso de ideas entre adolescentes, yo creo que el ayuntamiento ya está trabajando en un plan de infancia dentro de los cometidos del espacio joven, en una amplia programación de actividades dirigidas específicamente a los adolescentes. Y desde el ámbito cultural y de ocio no deportivo, los programas que dependen de las áreas de cultura y de bienestar social cuentan desde hace ya tiempo con diversas propuestas dirigidas a este segmento de edad tan complejo. Colaboramos con iniciativas ciudadanas con amplísima experiencia como la Casa al Este y la Fundación Juan Soñador y con la generalidad de los centros educativos de la ciudad a los que se dirigen numerosas competencias Señora Cantalapiedra, le ruego concluya. Bueno, pues simplemente consideramos que en estos puntos estamos todos trabajando y creo que muy positivamente por la cultura de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Cerrado el debate, se somete a votación. Ay, perdón, 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 perdón. No, que tiene que ir. Perdón, señora Sánchez, le pido disculpas. Cierra usted el debate. Muchas gracias. Ya le gustaría a usted, señora Cantalapiedra, que fuéramos muditos. Siempre responde por inundación. Ha dicho que iba a responder a los cuatro puntos y no ha respondido a ninguno. Ha respondido por inundación. Ha dicho, eso sí, que el tercer punto, que es dar participación a gentes del movimiento cultural de la ciudad, a gentes que son artistas locales, le parece absurdo. Eso es lo que usted ha dicho en este pleno. Ya ha dicho que el Ayuntamiento de Valladolid no puede poner en marcha un concurso de ideas entre población adolescente con el objetivo de dignificar y fomentar el ocio saludable, porque ya hay propuestas dirigidas a la vez que el alcalde reconoce en los medios de comunicación que algo estaremos haciendo mal porque la población adolescente se concentra en las moreras y no sale de allí prácticamente en todas las fiestas. ¿Habrá algo que mejorar? ¿Habrá algo que mejorar? ¿O no, señora Cantalapiedra? Aquí venimos con propuestas. No somos muditos, precisamente. Otra cosa es que ustedes no las quieran ni considerar. Un gobierno que desconfía de su gente, de cualquier propuesta que venga de colectivos culturales o sociales, que no ve como ventaja una posibilidad de compartir con ellos propuestas, ideas, iniciativas, está condenando a la ciudad a ser menos de lo que podría ser. Más temprano que tarde veremos un Valladolid con una cultura viva en la que las iniciativas artísticas cuenten con la complicidad y el respaldo de su ayuntamiento. Un ayuntamiento que entenderá que su papel a veces será simplemente acompañar las propuestas ciudadanas. Un ayuntamiento en el que ustedes probablemente serán minoría. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Ahora sí, cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra. Gracias. 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 Gracias.